Hola, hoy vamos a hablar de objetivos para fotografía de paisaje. Vamos a ello. Hola, hoy os quiero hablar un pelín sobre lo que entendemos de objetivos para fotografía de paisaje y más o menos os quiero comentar un pelín lo que es mi opinión y a lo mejor alguna gente o otros fotógrafos de paisaje no opinan lo mismo que yo, con lo cual siempre cogerlo, como dicen los ingleses, con un granito de sal, esta opinión que os estoy diciendo yo. O con pinzas, que es como podemos decir nosotros. Para resumir de forma clara, casi cualquier objetivo vale para fotografía de paisaje. Realmente desde ojo de pez hasta gran angular os va a valer para fotografía de paisaje. Y tele podemos hablar incluso 800, es decir, desde 8 milímetros o 6 milímetros si hay algún objetivo, 800, 1200 si hay algún objetivo, os vale para fotografía de paisaje. Ahora voy a matizar un pelín esta opinión, pero antes voy a hablar un pelín de otro tema que es la apertura. Habitualmente en fotografía de paisaje lo que intentamos hacer es que todo lo que salga en la fotografía esté enfocado, con lo cual muchas veces vais a escuchar que muchos fotógrafos, fotografía de paisaje, ellos lo que les interesa es que una lente tenga un buen rendimiento f5,6, f8, f5,6, con lo cual muchas veces cuando leéis algún análisis de algún objetivo, etc., veis que dicen en la zona de fotografía de paisaje, y suelen ser zonas de f8, f11, este objetivo se comporta tal cual. Si bien eso es cierto, y personalmente para mí sería bastante cierto que me interesa más un objetivo que funcione bien a esas aperturas más que a f2,8, si os gusta hacer desenfoques, yo que sé, en fotografía macro, en fotografía de detalle, a lo mejor también hacéis fotografía de retrato al mismo tiempo que fotografía de paisaje, a lo mejor sí que os interesa un buen objetivo que sea f2,8. Con lo cual, con esto lo que quiero decir es que dependiendo de la marca que tengáis, Canon o Nikon o incluso algunos de Sony y tal, tienes alguna serie de objetivos de f4, de focal fija máxima f4, que dan un gran rendimiento, sobre todo a focales f8, f11, con lo cual a lo mejor nos interesa gastaros dinero en un objetivo que sea f2,8, por ejemplo un 24-70 f2,8, que a lo mejor os cuesta mil euros más caro, con lo cual a lo mejor si os juntáis con un buen 16-35, un 24-105 y un 70-200 o un 100-400 f4, como focal máxima apertura, a lo mejor ya tenéis un buen kit de fotografía de paisaje que va a tener ciertas ventajas sobre el f2,8, de entrada os va a pesar menos, de entrada os va a ser más barato, con lo cual siempre son dos grandes ventajas para la fotografía de paisaje. De todas formas, a lo mejor la lente de ese sistema f4 no es tan buena, por ejemplo, no me gusta mucho, ahora que estoy con Sony, el f4 Sony 24-70, probablemente opté por el f2,8, que sí, tiene las ventajas, es el doble de pesado y el doble de caro, pero también tiene una buena calidad óptica f8 o f11, incluso de vez en cuando me interesa ese desenfoque que produce ese objetivo a f2,8 para algunas fotos de, yo que sé, algún detalle de hierbas, flores, etcétera, que puede llegar a ser interesante. Con lo cual, si queréis ahorrar dinero, a lo mejor los f4 pueden ser interesantes, si queréis hacer desenfoques, a lo mejor los f2,8 pueden ser interesantes. Y ya que hablamos de objetivos, tenemos también, y de aperturas en general, ahora voy a entrar un poquillo en los grandes angulares, teles y demás, tenéis también el hecho de focales fijas, es decir, como puede ser este 24 fijo que tenéis aquí, o un zoom como puede ser este 17-40 que tenéis aquí. ¿Cuál es más interesante? Pues eso ya depende de cada uno de vosotros. A mí personalmente me cuesta mucho trabajar con focales fijas, me cuesta mucho ver la foto con focales fijas, no tengo el ojo entrenado, a lo mejor debería dedicarle más tiempo personalmente, coger los focales fijas y empezar a moverme yo, no la cámara, que de vez en cuando no suele ser posible. O podéis optar por zooms. La ventaja de los zooms es que necesitáis menos lentes, si queréis cubrir un amplio rango, pero a lo mejor os gustan 4 o 5 focales, yo que sé, os gusta un f18, 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 un f18, un f18, un f18, un f18, un f18, y con eso hacéis casi el 90% de las fotos cuando usáis un zoom. Pues a lo mejor tener tres lentes fijas, que os va a pesar menos, también es otro factor interesante. Pero eso ya tiene que ser algo que hicierais vosotros. De todas y todas, si estáis empezando, un zoom os va a ser muy cómodo, os va a permitir llevar solamente, a lo mejor, si gusta el rango de 24-70, llevar solamente el rango de 24-70 y ahí vais tan contentos. De todas y todas, hay que decir que los zooms nos tienden a ser vagos en fotografía. Solemos, antes de movernos, solemos cambiar el zoom, etc. Antes de cambiar las perspectivas, solemos cambiar el zoom y muchas veces, a lo mejor, la composición queda mucho mejor si nos movemos nosotros y no movemos el zoom. Con lo cual, tienes el doble de peligro. Practicar, a lo mejor, algún día con una focal fija, incluso con un propio zoom lo podéis hacer. Si queréis ver si los focales fijas son los que os interesa a vosotros, obligaros un día a dejar vuestra lente a 24 siempre y ver si así os funciona o no vuestra fotografía. Y puede ser una idea. Vamos a hablar un pelín sobre qué tipos de lentes podemos estar usando o no, o qué tipos de focales y las implicaciones que tiene cada una de ellas. Lo que la gente suele llamar lente para fotografía de paisaje sería esta, que sería un 17-40, por ejemplo, es un gran angular. Habitualmente solemos decir que es angular a partir de unos 24 o así, o ya por debajo de los 30. Gran angular ya empezaríamos a definirlo por debajo de los 20 y pico. Entonces tenemos aquí el 17-40, que es básicamente la lente que yo personalmente más estoy usando. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para un gran angular? Primero es que el gran angular nos va a exagerar del primer plano. Es decir, si tenemos una roca, algo enfrente del primer plano, este objetivo de aquí lo va a exagerar en gran medida con respecto a lo que hay de fondo. Por ejemplo, muchas veces en montaña me gusta no usar un gran angular, a lo mejor me voy más hacia un 30-40, para que las montañas de atrás del primer plano tampoco queden tan pequeñas, porque esto lo que va a hacer es que lo que quede de fondo, como por ejemplo pueden ser unas montañas que queremos destacar que son muy grandes, nos las va a hacer más pequeñitas, con lo cual hay que tener cuidado mucho con los grandes angulares con eso. Todas todas suelen ser muy usadas en fotografía de paisaje, principalmente porque consigues incluir mucho, sobre todo, por ejemplo, yo cuando fotografío algo que tenga un cielo impresionante suelo meter antes el gran angular, porque me da para coger toda esa bóveda del cielo de forma perfecta. En este caso este 17-40 es el objetivo que más uso, no es que sea un gran objetivo, pero bueno, lo tengo ya desde hace unos años y invertir ahora en uno nuevo también cuesta dinero y por el momento, mientras vaya dando resultados, lo sigo usando. Si estáis con objetivos Canon os recomiendo mucho mejor el 16-35 f4 de Canon que antes que este 17-40, así que estáis comprando una lente nueva. Dicho esto, pues sigue siendo un gran objetivo y la verdad que me están dando bastantes buenos resultados a la larga. A partir de ahí ya nos moveríamos a lo que sería un 24-70. Realmente no tengo ningún 24-70 ahora conmigo aquí, que ya serían las focales intermedias, más o menos podríamos decir, a partir del 30 hasta el 70, que no llega a ser ni Tere, ni llega a ser gran angular. Bueno, perdonad al perro que está por aquí dando vueltas y llega a ser gran angular. Estas son lo que mucha gente dice que son las lentes menos sexy de todas y todas, yo las suelo usar mucho. Como les digo, lo tengo montado ahora en la cámara para estar grabando este vídeo, con lo cual no os lo puedo enseñar aquí. Y este objetivo tiene la gran particularidad de que más o menos nos va a conseguir el mismo campo de visión que tenemos nosotros, el ser humano, con lo cual vamos a ver menos distorsionados. No nos va a exagerar ni el primer plano, ni nos va a exagerar el fondo, con lo cual la suelen llamar poco sexy precisamente por eso, porque no deforma tanto la realidad como pueden ser los otros objetivos. De todas formas, a mí son lentes que me gustan mucho, las suelo usar mucho, sobre todo en bosque, etc. Incluso cuando a mí, tirando hacia angulares, como puede ser 30 y pico milímetros, para cuando quiero que las montañas no pierdan tamaño con respecto a los primeros planos, etc. Son unas lentes que me gustan bastante. Y es realmente la lente que tengo pensado actualizar para Sony, cuanto antes es la primera que tengo en mi lista para comprar. Como os digo, que es casi como mi caballo de batalla que tengo pensado. Y después, a partir de aquí, ya tenemos los teles. Yo tengo el 70-200, este de aquí, y esta es la segunda lente que más uso después del 17-40. Mucha gente le sorprende que yo use tanto esta lente, pero hay que tener en cuenta que esta lente tiene dos peculiaridades. Los teles tenemos que saber que primero nos comprimen las cosas. ¿Qué quiero decir por comprimir? Bueno, tenía un vídeo donde explicaba un poco esto. Lo que quiero decir es que si tenemos algo que está en primer plano y algo que está muy lejano, van a parecer que están más cercanos de lo que realmente están. Tengo un amigo, os pondré los enlaces en los comentarios, que publicó un artículo de Eduardo Blanco sobre cómo usaban 400 milímetros para hacer que un pueblo más unos restos arqueológicos pusiesen mucho más cerca de lo que realmente estaban. Es más, parecen que están al lado cuando realmente hay varios kilómetros de distancia. Y eso es porque están comprimiendo los dos planos. Y eso es algo que podemos usar mucho para nuestra fotografía, para cuando queremos hacer que dos sujetos se queden más cerca de lo que realmente están. Y también, obviamente, esto es un tele, con lo cual me va a acercar detalles. Entonces, para fotografiar detalles en montañas, etc., lo suelo usar mucho. También lo suelo usar mucho en bosque. Cuando quiero fotografiar bosque y no tengo niebla, que ayuda mucho a simplificar las escenas. Y lo uso mucho para sacar algún detalle de algún árbol que me parece bonito y poder, al menos, simplificar un poco la escena, comprimiendo un poco todos los planos, etc. Esto suele ayudar mucho a mí personalmente en bosque. Y, al final de todo, yo os digo que son unos 30% de las fotos que hago habitualmente suelen ser con esta lente. Mis propios compañeros me dicen que abuso bastante el 70-200, pero yo creo que es como un caballo de batalla. Este en concreto es el F4. Veis que no tengo el F2.8. Pesa la mitad de peso que el F2.8, como os comentaba antes. Y, de todas formas, ahora que también estoy en medio acabando al mundo Sony, me está gustando mucho el 70-400 que tiene Sony. Con lo cual, ya veis, aunque este sea un 70-200, también estoy pasando a llegarme a 400. La única ventaja del F2.8 sería que podemos montar un multiplicador y no nos quedaría y no seguiría funcionando el autoenfoque, con lo cual puede ser algo interesante a tener en cuenta. Dicho esto, también tenemos objetivos especiales. Entonces, aunque lo tengo montado en otra cámara para hacer el detalle de aquí, tengo un macro de 90 milímetros de la casa Tamron. Y ese lo uso, pues bueno, cualquier cosa de macro, cuando quiero hacer algún detalle de una florecilla, etc., algo así, pues uso bastante el macro, que también lo uso para texturas. Puede ser un objetivo bastante interesante para eso. Y también tengo este otro, que ya lo podremos entrar en la categoría de objetivos especiales, que es el descentrable de Canon, el 24 milímetros. Tendréis, tanto en casa Nikon como Canon, tenéis varios modelos centrosfocales. Es un objetivo que mucha gente piensa que es para arquitectura, pero a mí me gusta mucho para fotografía de paisaje, para de entrada hacer panorámicas. Tengo un vídeo que os explicaba más o menos cómo se hacía eso. o para conseguir que el plano de enfoque cambie, con lo cual conseguimos mayor profundidad de campo sin tener que hacer focus stacking o así. Todas, todas, tengo que confesar que es un objetivo que estoy usando muy poco. Y para el precio que vale realmente me estoy pensando si me compensó o no la compra. Bueno, me había gustado mucho, seguía un fotógrafo hace muchos años que se llama Dark Green Widget, que es un fotógrafo canadiense que lo usa mucho. Escuché hace poco una entrevista a Rafael Usta, que también lo menciona, y el motivo por el cual compré este objetivo. Creo que este fotógrafo lo usa más que yo. Todas, todas, yo ahora mismo estoy pensando si lo vendo o no, y a cambio de este pues me compro el 24-70 para Sony. Pero bueno, es algo que lo estoy meditando, ya veréis exactamente lo que hago al final. Básicamente, la conclusión que quiero que os quedéis con este vídeo es que podéis usar casi cualquier objetivo para fotografía de paisaje y no os penséis que siempre tenéis que usar un canal angular con fotografía de paisaje. Lo que os llama la atención usará el objetivo que mejor transmita eso que os está llamando la atención en ese momento. Bueno, más o menos todas son las dos tonterías que quería contar sobre objetivos de fotografía de paisaje. Como siempre, os pondré por aquí los enlaces a mi cuenta Twitter, Instagram, mi blog y también cómo suscribiros a Youtube. Si tenéis cualquier duda o pregunta, dejadlo en los comentarios del blog. Ya sabéis que siempre intento responderlo lo antes posible. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.